Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Contribuidad de Negocio. Y emitimos a través de la colaboración entre Moviliza Consulting y Canal IT Latino, IT Spain, Tecnowebinar. Mi nombre es Jorge Edo y voy a ser el ponente de este webinar de hoy. Hoy vamos a hablar de Contribuidad de Negocio. Bueno, entonces, luego al final os daré mis reseñas y os dejaré mis datos de contacto por si queréis ponernos en contacto con nosotros. Hoy vamos a hablar de Contribuidad del Negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos un poco previsto para la jornada de hoy? Pues primero vamos a abordar por qué es importante la Contribuidad de Negocio en las organizaciones. Luego hablaremos de una norma específica de Contribuidad de Negocio, que es la ISO 22301. Y para finalizar, abordaremos, como hemos comentado que se va a tratar de un curso práctico, de un taller práctico, de un webinar práctico. Abordaremos cómo abordar un proyecto de implantación de la 22301. Y para finalizar, veremos algunos casos prácticos de escenarios de desastre recovery con la herramienta esta de análisis de impacto. ¿Por qué nos planteamos el tema de la Contribuidad de Negocio? Bueno, vivimos en un mundo donde hay cortes de suministros, inundaciones, terremotos, incendios, huracanes, sabotaje, terrorismo, guerras, desorden, y también malas prácticas por parte de empleados, hackers. O sea, como veis, vivimos en un mundo que está muy sujeto a amenazas. Entonces, pues en esta situación lo que tenemos que plantearnos es prepararnos de alguna manera para afrontar esas amenazas de la mejor forma posible. Y ahí es donde entra en valor los conceptos de continuidad de negocio y planes de contingencia. Recordaros que este año, digamos que ha sido un año bastante intenso en todo lo que tenga que ver con ciberataques. Estamos hablando de que aproximadamente se han multiplicado en casi un 200% el número de ciberataques en las organizaciones. Y en la mayoría de los casos, las empresas a las que se están atacando o están sufriendo dichos ataques son pequeñas y medianas empresas, o sea, no son empresas grandes. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿De dónde vienen los ciberataques? Pues la mayoría vienen provocados por ingeniería social, denigración de servicio, el ransomware, es uno de los principales fuentes de amenaza. Y ahí tenemos dos tipos de ataques. Los ataques internos producidos a través de los canales internos de la organización, a través de los propios empleados, introduciendo los credenciales incorrectas, pendrives no securizados, fugas de datos, ingeniería social. Y a través de ataques externos, lo que os comentaba, ransomware, malware, ataques de spam, ataques de denegación de servicio. Entonces, vamos a detenernos un poquito en este gráfico para que veáis que el tema de la continuidad de negocio es algo que puede ser muy sencillo y algo que puede ser bastante más complicado. Dependiendo del contexto o de la organización en la que queramos desarrollar un plan de continuidad de negocio, pues digamos que tendremos una aproximación más sencilla o más complicada. Partimos de la base del tema de las copias de seguridad. Como mínimo, antes de meternos en un plan de contingencia, lo que deberemos hacer es, fijaros, aquí en la parte de abajo, en el eje del cruce entre eje horizontal y eje vertical, lo primero que tenemos que hacer antes de plantearnos un plan de contingencia sería el tema de hacer backups, hacer copias de seguridad. Eso es básico. Eso es básico. O sea, lo importante no es la información, o sea, no es los soportes que tengamos, servidores, ordenadores, sino que lo importante es la información que se almacena en esos dispositivos. Es importante, como os decía, primero hacer copias de seguridad. Luego, lo siguiente que tendremos es el plan de contingencia. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Documentación y luego tenemos que hacer pruebas anuales para poder resistir cualquier ejemplo de los estrenados que hemos visto antes, de inundación, corte de luz, corte de comunicaciones. Y luego ya, conforme nos vamos hacia arriba, ya nos vamos centrando en planes de contingencia, o sea, más que planes de contingencia, planes de continuidad, los planes de contingencia van asociados al tema de las tecnologías de la información. O sea, el plan de contingencia es un plan de contingencia de IT, de tecnología de la información. Y el plan de contingencia va más orientado a todo lo que es el negocio, procesos de negocio en los que participen más o menos las tecnologías de la información. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, en función de la complejidad de la organización, pues nos decantaremos por un tipo de planes u otros. Vale, ¿dónde puedo recabar información que me ayude a desarrollar un plan de contingencia o un plan de continuidad de negocio? Entonces, hay una norma específica que me va a ayudar con este tipo de desarrollo, que es la ISO 22301, que es la ISO de continuidad de negocio. Entonces, en una situación de desastre, ¿qué nos podemos plantear? Pues bueno, las protecciones físicas pueden estar comprometidas. O sea, podemos tener algún problema de… tenemos una infiltración de un atacante externo. Se ha producido un desastre importante, un incendio, una inundación que obliga a reubicar el CPD. Tendremos que mandar los empleados a centros alternativos. Puede darse caso a que tengamos pérdidas incluso humanas. Entonces, en función de cada uno de esos desastres, pues tenemos que actuar de una manera u otra. Como os decía, el estándar que me va a ayudar con el tema de la continuidad de negocio es la ISO 22300. Aquí tenemos, dentro del esquema, dentro de lo que es el modelo, cualquier ISO sigue el ciclo de Deming, lo que se llama el PDCA. Planificación, actuar, o sea, planificación, implantación, verificación y actuar. O sea, en inglés son las siglas del PDCA. Planifico esa planificación, luego la desarrollo en una implantación. Luego, con las auditorías, reviso que esa implantación haya sido correcta. Y en la parte de LAC, lo que hago es mantener y mejorar el sistema de gestión de continuidad de negocio. Indicar, aunque estas siglas se confunden, que no es exactamente igual un plan de continuidad de negocio, o Business Continuity Plan, y un plan de recuperación de desastres o Disaster Recovery. El Disaster Recovery, o sea, cómo voy a recuperar mis servidores, mis equipos, mis instalaciones. Ese plan de recuperación de desastres forma parte del plan de continuidad de negocio. Como dice aquí, el DRP, o sea, el plan de recuperación ante desastres, es un subconjunto del plan de continuidad de negocio. Y aquí vemos un poco la diferencia. Entonces, aquí el plan de continuidad de negocio, como os decía, es más amplio. Y el plan de recuperación de desastres, principalmente, se va a centrar en dos áreas. Recuperación más a nivel técnico, de datos, hardware, información, a través de copias de seguridad. Y luego también elaboración de planes para hacer frente a posibles pérdidas inesperadas o bajas puntuales de personal. Trabajando principalmente con backups, con backups de personal. Entonces, básicamente, un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio, digamos que es un proceso que viene impulsado por la alta dirección de la empresa, como cualquier ISO. O sea, todas las ISOs, digamos que van estipuladas o van definidas por la organización o la alta dirección de la empresa, que es la que impulsa estos procesos. Y lo que se busca es, a través de una mejora continua, partiendo de una situación de recuperación ante cualquier desastre, pues tener preparado unos planes que me ayuden en caso de que ese escenario se produzca luego en la realidad. Pues digamos que tengo, a través de las pruebas que voy haciendo de forma periódica, tengo ese plan probado. Uno de los, lo que suelo comentar siempre en estos cursos o en los webinars que impartimos, es que antes del año pasado, del 2020, antes de que se produjera el tema del COVID, pues nadie, pues nadie en los planes de contingencia había planteado, tenía generalmente planteado un plan o un escenario de pandemia. Vimos que, efectivamente, pues eso pasó y eso obligó a muchas organizaciones a tener planes de teletrabajo, políticas de teletrabajo, buen uso del teletrabajo, porque de repente, pues estuvimos en la mayoría de los países, pues varios meses que no pudimos ir a trabajar en nuestra organización, con lo cual, pues eso provocó un aumento importante del teletrabajo en las diferentes organizaciones. ¿Qué ventajas aporta para una organización disponer de un plan de contingencia? Básicamente, la principal ventaja es que tengo una documentación, unos procedimientos preparados para el día que pase el desastre, digamos que ese día no tengo que empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer, ya lo he pensado con antelación, ya lo tengo claro, con lo cual, por eso es tan importante no solo escribir a nivel documental, a nivel de procedimientos, esos procedimientos de contingencia y esos escenarios de contingencia, sino lo que es importante es que los probemos de forma regular en nuestra organización, de esa forma garantizamos que el día que se produzca un desastre, pues tenemos ese plan probado y la documentación actualizada, que es lo importante. Vamos ahora a hablar de otro nuevo concepto, que es el tema del VIA o Business Impact Analysis o análisis de impacto en el negocio. Básicamente, va a ser un escenario que hagamos la simulación, donde planteemos, luego lo veremos en la última parte del webinar, donde veremos diferentes escenarios y qué es lo que tengo que hacer en cada escenario. Veremos un caso práctico real de una implantación, plantearemos un escenario y sobre ese escenario veremos qué escenarios de desastre se pueden producir. Y luego veremos algunos desarrollos de dichos escenarios. Eso lo veremos en la última parte del web. Uno de los conceptos clave o algunos de los elementos clave dentro del plan de contingencia son los conceptos del RTO y del RPO. ¿Qué es el RTO y el RPO? Pues RTO es tiempo de recuperación objetivo y el RPO es punto de recuperación objetivo. Entonces, aquí tenéis la estrellita esta, que es un poco la situación de desastre. Entonces, se ha producido un desastre y es importante que cuantifiquemos de forma simulada. En caso de que pasara un desastre, el RPO sería cuál es el máximo tiempo que me puedo permitir sin tener el negocio operativo. Eso pueden ser horas, pueden ser días o pueden ser incluso semanas. Pues en función de esos tiempos, luego me marcará las estrategias de recuperación. Lo dicho, el RPO nos marca cuáles son los tiempos máximos que me puedo permitir estar sin servicio. Y junto a estos, el otro concepto, la otra definición es el RPO o punto de recuperación objetivo. Básicamente, lo que me va a marcar es la estrategia de las copias de seguridad. Pues el RPO me marca la estrategia de backup, o sea, cuál es la máxima cantidad de datos que puedo perder. Ahí estamos en lo mismo. Si yo solo me puedo permitir una hora de pérdida de datos, pues digamos que tendré que trabajar con sistemas replicados, porque no voy a estar haciendo copias cada hora. Entonces, tendré que trabajar con réplicas. Si yo me puedo permitir, para algunos servicios, poder permitirme el lujo de perder un día de datos o dos días de datos, ahí sí que podremos trabajar con temas de backups. Entonces, RPO, objetivo de punto de recuperación, que me marca los backups, y el RTO, objetivo del tiempo de recuperación, que me marca los tiempos máximos que puedo estar sin servicio. RTO y RPO. Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué elementos clave tenemos en un sistema de gestión de continuidad de negocio? Las siglas estas que aparecen aquí en rojo, SGCN, son las siglas de Sistema de Gestión de Contribuidad de Negocio. Esto al final, como cualquier ISO, se trata de tener documentación, y esa documentación, pues tenerla actualizada lo máximo posible. Entonces, como cualquier ISO, tendremos que definir una política, tenemos que definir un plan de contingencia, que básicamente consistirá en, para cada escenario de contingencia, plantear posibles escenarios de recuperación, lo que habíamos comentado antes del concepto del Disaster Recovery. Evaluación del rendimiento, o sea, estimar cuál es el rendimiento de nuestro sistema, para ver en qué podemos mejorar, y todos estos procedimientos los tiene que revisar, o tiene que dotar de presupuesto, o sea, hacer la aprobación, eso de que haya que hacer inversiones por parte de la dirección de la empresa. Pues esta documentación, como os comentaba, digamos que si la hacemos y no la mantenemos actualizada o no, realizamos pruebas periódicas, digamos que tendremos una documentación que el día que tengamos el desastre real, pues me va a servir de bien poco. Lo importante es que las pruebas se realicen de forma periódica, así garantizamos que el sistema se mantiene actualizado y cuando tengamos una situación de desastre real, pues tendremos el procedimiento bien actualizado y tendremos claro que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta para conseguir una implantación con éxito de esta norma, de este estado? Primero, como hemos comentado, si hablamos de continuidad del negocio, pues el punto uno es fundamental que hagamos un enfoque hacia el negocio. Entonces es importante que tengamos claro en qué contexto vamos a desarrollar este plan. No es igual desarrollar un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio, para un hospital, una universidad, una empresa pequeña, una pyme de 10 trabajadores, un autónomo individual, o sea, en función del contexto, digamos que tendremos una criticidad u otra. Otro de los factores que nos va a depender la complejidad o menos complejidad del desarrollo de toda esta documentación es qué tipo de datos manejamos. Hemos comentado antes el escenario de un hospital, un hospital maneja datos sensibles. Entonces, un taller de coches, de reparación de coches, de reparación de carros, eso en principio no tiene datos críticos, con lo cual la contingencia será más a nivel de maquinaria o equipamiento que tengamos en el taller, que en caso de que se produzca un incendio, esa maquinaria o ese tipo de herramientas ya no la tendremos disponibles. Luego, aparte de enfocarnos al negocio, a los procesos de negocio de la organización para ver cuáles son más importantes que otros, es importante también que hagamos un enfoque a nivel de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de tecnología. Entonces, es importante que el enfoque a nivel de tecnología sea el adecuado. O sea, habrá también organizaciones que dependan más de la tecnología y habrán otras que dependan bastante menos. Esto, lo que sí, como os comentaba antes, yo puedo desarrollar una contingencia con un modelo que yo me invente, pero generalmente eso no va a tener buenos resultados. Es mejor utilizar marcos estándar, como es el que os comento, de la 22301, que es un marco estándar a nivel internacional. Entonces, ese marco me va a ayudar a aplicar las mejores prácticas en gestión de proyectos. Luego, es conveniente también que esto lo tengamos integrado con, imagina que tenemos otras ISOs en la organización, pues la ISO 9001 de calidad o la ISO 27001, es conveniente que esto, digamos que no funcione de forma independiente, que vaya alineado o integrado con los otros marcos que os comentaba. Y, por último, la parte 5 de método iterativo, como cualquier ISO, aquí trabajamos lo que os comentaba antes, el PDCA, la mejora continua. O sea, lo que busco es, pues eso, una mejora continua de los sistemas para intentar que cada vez el sistema sea mejor que el anterior. aquí, esto simplemente os lo dejo para que lo leáis, cuando veáis la presentación, entonces, marcar simplemente, pues eso, unas, si quiero certificarme en este estándar que es certificable, pues digamos que eso me obliga a tener una serie de documentos obligatorios. es una lista de requisitos legales, o sea, qué tipo de normas legales tengo que cumplir, porque igual, a lo mejor por ley, resulta que hay algunos aspectos que los tengo que tener en cuenta. El alcance del sistema de gestión de continuidad del negocio, la política de la continuidad del negocio, objetivos de la continuidad del negocio, evidencias, sobre todo el tema de formación es importante, que el personal haya recibido cursos de capacitación, que periódicamente asista a las pruebas de contingencia, el tema del análisis de riesgos, el tema de la evaluación de impacto. Aquí lo que buscamos también es que la organización sea más preventiva que correctiva, o sea, lo que buscamos es que tengamos procedimientos preventivos para actuar de forma correcta. ¿Con qué otras normas están relacionadas? Pues aquí os pongo unas cuantas, pero no las voy a leer, le echáis un vistazo. Desde mi punto de vista, evidentemente, con la que está más relacionada sería con la 27001, que es el estándar de hecho en seguridad de la información que se utiliza a nivel internacional, la ISO 27000. Entonces, aquí como veis, pues los tres modelos que hemos utilizado, los tres marcos de buenas prácticas con las que más puedo relacionar la 22301, pues sería la ISO la ISO 31000, la ISO 20000, que es la de gestión de servicios, la 31000 es la de gestión de riesgos, como hemos comentado antes, aquí hay que desarrollar un análisis de riesgos, la 27001, que es la de seguridad de la información, y la 20000, que es la de gestión de servicios de IT. y esto sería un poco a modo general lo que tengo que tener en cuenta cuando desarrolle un plan de continuidad de negocio. Por un lado, evidentemente en una situación de contingencia vamos a tener una crisis importante, entonces, dependiendo del tipo de organización, pues tendremos que gestionar a lo mejor una comunicación a nivel local, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, depende del tipo de empresa que seamos, entonces es importante por eso, dentro del manejo de crisis, como dice aquí, plan de comunicaciones ante una situación de crisis y plan de asistencia a las personas. Si hemos tenido bajas de personal o hay heridos o hay personas en dificultades, pues en primer lugar tenemos que anteponer la seguridad y la salud de las personas. Luego, ante una emergencia, pues también depende del tamaño de esa emergencia o del tipo de emergencia. Si es algo que me afecta solo a mi empresa y con un ámbito muy limitado, pues en principio no tengo que hacer como mucho igual llamar a los bomberos para que vengan a sofocar el incendio o que vengan a achicar el agua en caso de que se haya producido una inundación. Si el desastre es más grande, pues igual tengo que llamar a los servicios de emergencia de la región o del país para que me ayuden a solucionar el problema y me echen una mano ante la emergencia que tenemos. Y por último, lo que tengo que tener en cuenta es la parte de continuidad de las operaciones, de las tecnologías de la información. Entonces aquí ya me centro en planes de recuperación de servidores, de equipamiento. Ahora en cierta forma muchas organizaciones lo que han hecho es analizar el servicio en nube, en proveedores de nube y en ese caso digamos que es más sencillo el tema de plan de las operaciones, el plan de contingencia de IT. Porque si yo lo que tengo es datos en nube pues lo que me garantizo es que en caso de una situación de desastre digamos que la información no estaría en mis instalaciones y la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura a nivel IT pues tampoco con lo cual ya os digo, cada vez se está teniendo más a que las organizaciones vayan a entornos. Como conclusiones esta parte de aquí entraremos en la parte práctica es importante que tengamos en cuenta qué es la continuidad del negocio o sea que es algo que afecta a toda la organización y a los procesos lo que tenemos que tener en cuenta es qué procesos son más críticos y qué procesos son menos críticos de tal forma que cuando se produzca la situación de desastre nos focalizaremos en aquellos procesos que sean más importantes más críticos para la organización ahora lo veremos en algún ejemplo con un día definirlo en el marco de trabajo o sea tener en cuenta con qué modelo voy a trabajar entender qué nos puede pasar durante una interrupción organizar los equipos de trabajo en caso de que se haya producido el desastre como organizamos las tareas de recuperación del negocio tener en cuenta el alcance de ese plan o sea es un plan solo de IT o es un plan que afecta a toda la organización como hemos comentado antes esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta preparar la gestión de las crisis y realización de pruebas como os comentaba si no tengo el plan probado pues digamos que no me va a servir para mucho y vamos a centrarnos con ejemplos en lo que es el tema del vía que es una de las partes pues que suele llevar más quebraderos de cabeza a la hora de desarrollar mi plan de continuidad vale ¿qué es un vía? es un proceso que me va a servir de forma simulada para determinar pues que escenarios de desastre le pueden afectar más a mi organización y luego para cada escenario de desastre plantear posibles planes de respuesta ese es un poco el concepto del vía o sea es ahora lo veréis plantearemos varios escenarios y desarrollaremos pues algunos de ellos vale pues vamos a ver esto sería en modo muy simple lo que sería un vía entonces imaginaros que tenemos para hacerlo sencillo tres servicios imaginar que tenemos un centro de datos un data center que tiene tres servicios el servicio web como tal o sea es un proveedor que proporciona páginas web desarrolla páginas web para diferentes clientes y también proporciona servicios de correo electrónico entonces el primer servicio sería la web el segundo correo electrónico y el tercero sería el data center como tal el lanzamiento de todo ese equipamiento entonces como veis el impacto aquí entrarían los conceptos del RTO que hemos comentado antes el impacto me viene determinado por los tiempos entonces como veis en principio de cero a cuatro horas la parte el servicio web y el servicio de correo electrónico pues no son tan críticos y el de data center pues ya empieza a ser complicado ya empieza a ser más crítico si vamos al intervalo de cuatro o ocho horas que estamos sin servicio entonces aquí ya tanto la web como el correo electrónico se convierten en más importantes y aquí ya digamos que esto ya no podemos esperar más a que el servicio se recupere y finalmente en el de ocho a cuatro horas de ocho a veinticuatro horas el data center ya se ha convertido en crítico y en los otros en los otros intervalos de tiempo de un día a tres días o de tres días a una semana pues aquí ya fijaros que la parte del web y del correo electrónico ya se han convertido en elementos elementos créditos eso es un poco la idea o sea es un ejercicio muy simple de evaluación de impacto evidentemente si tenemos más servicios pues tendríamos que desarrollar este mismo ejercicio quizás la misma tablita pues nos valdría para hacer esa evaluación de impacto que nos puede valer y vamos a ver con escenarios de desastre fijaros que en los tres casos o sea en todos los casos que vamos a ver luego veremos cómo se desarrolla en detalle en dos escenarios en concreto tenemos planteamos los diferentes escenarios de desastre pues el primer tipo de riesgo pues un incendio o un terremoto entonces en todos los casos como os decía planteamos planes de respaldo planes de emergencia y planes de recuperación o sea el plan de respaldo ¿para qué me sirve? me sirve básicamente para intentar mitigar en lo posible que ese escenario se produzca ahora lo veremos con ejemplos pues fijaros que por cada escenario de desastre voy a hacer lo mismo plan de respaldo plan de emergencia y plan de recuperación entonces vamos a plantear algunos ejercicios como sería pues el primer tipo de riesgo pues incendio o terremoto el segundo inundaciones el tercero situación de alarma excepción barra pandemia el siguiente escenario no funcionamiento del aire acondicionado dentro de la sala de informática dentro del CPD corte corte en el servicio de internet siguiente escenario fallos de elementos de red switches routers caída de los servidores de producción o de desarrollo otro escenario caída del firewall que nos separa el tráfico interno del externo pues tenemos un problema de caída de ese fallo y el último plagas de roedores si tenemos un CPD generalmente lo que se suele hacer es poner comida para estos estos animalitos porque les gusta bastante comerse los cables de fibra y eso pues nos puede afectar bastante a los a la organización entonces vamos a ver ahora cómo desarrollaríamos dos escenarios en concreto si recordáis hemos comentado que tendremos que definir los contactos plan de respaldo el plan de emergencias y el plan de recuperación contactos pues ¿a quién tenemos que llamar en caso de que tengamos un incendio? pues llamaríamos a emergencias y si tenemos un plan de emergencias un plan de crisis pues intentaríamos seguir ante esta situación de desastre grave intentaríamos seguir la documentación que tuviéramos generado al respecto luego evidentemente el responsable de la información alta dirección de la empresa el gerente el CEO de la organización y por último el responsable de operaciones del data center esos serían algunos de los contactos que deberíamos tener fijados para esto siguiente en tema de los planes de respaldo los planes de respaldo de esta situación que tengo que hacer para intentar evitar que esto se produzca pues como dice aquí limpiar con frecuencia el sistema de refrigeración de ACPD para evitar la acumulación de suciedad comprobar periódicamente tomas de corriente para detectar posibles fallos intentar evitar el uso de alargadores conectados en paralelo son fuentes de posibles cortocircuitos revisar periódicamente el cableado dentro del ACPD revisión del sistema de extinción de incendios del ACPD revisar también la caducidad de los extintores o sea imaginaos que tenemos un incendio vamos al extintor y resulta que no tiene vamos está caducado y no sale bien la espuma pues eso sería un problema entonces los extintores hay que revisar la caducidad de los mismos y que se realizan periódicamente revisiones para el tema del ACPD digamos que es conveniente que los extintores del ACPD cumplan con una normativa ya sabéis que no es conveniente que los extintores que se utilizan fuera de las oficinas no me valen para dentro del ACPD porque dañan el hardware el equipamiento hardware y por último una vez ya tenemos el desastre pues convocar el plan de emergencia las acciones que tengamos definidas en el plan de emergencias para el tema de incendio o terremoto pues las seguiríamos lo derivaríamos en el plan de emergencias en el plan de crisis y en cuanto a planes de recuperación o sea una vez hemos conseguido que el terremoto haya parado o el incendio ya lo hayamos extinguido primero lo que tendríamos que hacer es evaluar los daños que se hayan producido por el incendio realizar un inventario general de los elementos afectados en caso de activos dañados pues dar la orden de recuperación o de sustitución oportunas en caso de que el incendio haya supuesto pérdida de datos pues recuperar el sistema en un estado consistente con las copias de seguridad tirar de los backups de las copias de seguridad y por último realizar un informe con las posibles consecuencias o el origen de ese incendio para intentar evitar que eso se produzca y ahora vamos a ver con otro ejemplo tendríamos que hacer lo mismo por cada uno de los 12-13 escenarios que os he planteado corte de la línea de internet lo mismo aquí contactos el responsable de sistemas y el responsable de operaciones del data center y lo mismo que hemos comentado antes tenemos que hacer el plan de respaldo el plan de emergencias y el plan de recuperación el plan de respaldo que puedo hacer para intentar evitar que la línea se corte caiga que los equipos de internet los routers los equipos de comunicaciones estén en perfecto estado si detectamos que hay algún elemento de estas características que sufre sobrecalentamiento pues intentar eliminarlo intentar prevenirlo y en caso de que se produzcan cortes esporádicos o cortes frecuentes pues tendremos que contactar con la empresa que nos lleva con el proveedor que nos lleva ese servicio y por último comprobación de los LEDs y que el servicio aparentemente funcione correctamente y por último los planes de emergencia eso ya supone que ya se producido el corte de la línea y ahí ya entramos con el plan de contingencia contactaremos con el proveedor que me proporciona esa línea abriremos una incidencia y ya nos pondremos en manos de ese proveedor también en función de los SLA de los tiempos de recuperación que tengamos firmado en el contrato revisar equipamiento y correcto funcionamiento de la fibra de internet y en cuanto al plan de recuperación pues revisar el correcto funcionamiento de la línea de conexión a internet comprobar que los servicios tienen conexión y acceso externo y por último la elaboración de un info eso sería toda la presentación quedo a la espera bueno aquí tenéis mis datos de contacto quedo a la espera de cualquier pregunta que me queráis hacer o alguna algún tipo de consulta lo que consideréis vale bueno les recordamos a los que están presentes que pueden enviar sus preguntas en el chat y las estaremos respondiendo ya que bueno aprovechamos el tiempo que está Jorge aquí para conversar con él una consulta que queráis hacernos algo que no haya quedado claro en la presentación a ver si se anima la gente a preguntarnos exacto a ver si preféis por hacer la consulta por el chat y la y la respondemos vale ya la gente comenzó a animarse dice Raúl López es un estándar auditable sí efectivamente o sea esta norma es certificable o sea la puedo utilizar como buenas prácticas como la 27001 y la puedo certificar grandes data centers os pongo unos ejemplos Microsoft AWS Azure Google distintos data centers a nivel mundial están certificados con este estándar así que es una la pregunta que efectivamente es una norma certificable y auditable a ver bueno hasta ahora no 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 se ha animado más a la gente a a preguntar de todas formas como tenéis aquí mis datos si tuvierais cualquier consulta queréis que hagamos alguna ampliación no hay ningún problema me contestáis me conectáis con a través de la dirección de esta de correo electrónico j.edo arroba moviliza punto net tanto para los que estáis viéndolo en directo como para los que se han anotado al webinar y que luego puedan lo visualizan a posteriori sin ningún problema vale Raúl López nos sigue preguntando y dice ¿es conveniente que esta norma la utilicen los paimes? sí o sea es una es una norma que aplica a empresas grandes y a pequeñas como os comentaba antes cada organización generalmente por experiencia las empresas son más reactivas que proactivas entonces cuando o sea cuando se ponen a elaborar procedimientos y procesos de un ransomware un ciberataque se me ha quemado la ubicación entonces pues en ese caso es cuando generalmente se suelen producir ese tipo de vamos se plantean el utilizar este tipo de cosas pues yo os invito a que lo hagáis con antelación porque luego hay un refrán que dice que es mejor prevenir que curar entonces mejor aplicar las medidas antes de que se haya producido el desastre porque en una situación de emergencia importante pues igual no tenemos claro como lo que es lo que tenemos que hacer y nos pilla nerviosos y el resultado pues va a ser mal claro vale vale bueno les recuerdo que si tienen alguna duda y quieren hacerla en privado también pueden hacerlo con los contactos de Jorge con nuestros contactos y los estaremos comunicando de cualquiera de las maneras y bueno ya que la gente no se anima bueno Raúl sigue inspirado haciéndonos preguntas dice es completa complementaria la ISO 27001 si efectivamente o sea muy buena pregunta Raúl la ISO 27001 es complementaria de esta ISO de la 22301 en concreto la norma en la 27001 hay unos controles específicos de contingencia que es la familia 17 y esto se desarrolla con más amplitud con este estándar entonces la parte de los controles de contingencia se puede detallar o ampliar con la norma esta 22301 a ver si se siguen animando vale bueno que dices Jorge yo creo que ya quedamos hasta aquí perfecto pues nada muchas gracias a todos por la presencia en el webinar muchas gracias Oscar por la excelente moderación lo dicho cualquier duda a través de canal IT latino tecno webinars o directamente a mi correo electrónico nos podéis contactar y os esperamos vernos en futuros webinars de moviliza y canal IT latino tecno webinars vale bueno vamos a contestar una pregunta rapidito que nos dice Daniel Rubio dice bajo tu experiencia en una certificación cara de implantar es una certificación cara de implantar es una certificación depende a nivel documental no lo que es caro de implantar es en función de la criticidad que tenemos lo que os comentaba antes la clave son los dos términos que hemos comentado antes RTO y RPO si yo quiero recuperar mi negocio en una hora pues digamos que tengo que tener otra ubicación donde haga copias periódicas de mi sistema y prácticamente tenga replicado en tiempo real la información de un site a otro pues eso es lo que es caro no hacer la documentación en sí si me vale con tener preparado los tiempos de recuperación se van a las 48 72 a la semana pues en principio ahí tengo más margen y evidentemente me va a salir más barato o sea los costes no es en sí de la documentación y de la preparación sino de la inversión que tengo que hacer en función de la criticidad de lo que quiero recuperar vale bueno entonces si no hay más preguntas bueno nos vemos en otra ocasión Jorge gracias por estas excelentes presentaciones que nos dan gracias a todos los que han participado hoy y nos vemos en un futuro vale gracias gracias Oscar saludos a todos chao gracias